Una guerrera en mil batallas, siempre luchando La Jenny ha crecido rodeada de caballero, de cachava y sombrero Tiene una forma de amar muy fuerte Le inculcaron el amor y el respeto Su orgullo que la apoden como su referente Ella es, ya hay de los venenos Sonrisa sincera, ella es verdadera Así es la Jenny, mujer de bandera Ay, ay, tiene buena estrella Amo a la vida y no me importa el dinero No envidio a nadie, soy feliz con lo que tengo Que por bandera soy fiel a mi fripígido Yo quiero a los míos, muero por mienta Es el tiempo de ver la cosecha Que tantas veces la tormenta puso en riesgo Esta vez me sirvió para hacerme más fuerte Con la ayuda de mi casa Sonrisa sincera, ella es verdadera Así es la Jenny, mujer de bandera Ay, 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 tiene buena estrella Amo a la vida y no me importa el dinero No envidio a nadie, soy feliz con lo que tengo Que por bandera soy fiel a mi fripígido Yo quiero a los míos, muero por mienta Ay, 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 llénate de la venena Ay, 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 sinela pura y canastera Ay, 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 sinela y tanabuena Ay, 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 llénate de la venena Ay, 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 de pura y canastera Ay, 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 sinela y tanabuena Ay, 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 llénate de la venena Ay, 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 de pura y canastera Ay, 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 sinela y tanabuena Ay, 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 ay